Ataca Verónica de 16 metros Es grande, es bella y es mortal Esta nena es más alta que King Kong con tacones ¿Podrá Archie enfrentar a esta abrumadora morena Grande como un edificio? Ataca Verónica de 16 metros Los misterios de Archie Te repito Dilton, Torombolo dice la verdad El insecto era enorme Pero la cucaracha más grande conocida es la Dinámica Hércules Y solo mide 20 centímetros y medio Archie, los globos Si, si, aguarda un minuto Es cierto lo que te dije La cucaracha medía como 2 o 3 metros Me gustaría saber si tu rayo crecedor Tiene alguna relación con la cucaracha No lo creo probable Archie Tu mismo lo viste No tuvo ningún efecto sobre esos vegetales Si, tienes razón Bueno, era una idea Vamos Archicito Muy bien Verónica Gracias por todo Dilton Fue un placer Archie Si, vamos Verónica ¿Te pusiste tacones altos? Que hombres Siempre sintiéndose inferiores Adios Dilton Hola, ¿modas fresco? Si, con Verónica del Valle Ya sabe La hija de su mejor cliente El señor del Valle Correcto Bueno, el modelo volare Que me enviaron para esta noche Se encogió No suponga Que yo he subido de peso ¿A qué lavandería Habrán enviado mi ropa? Toda se encogió ¡Ah! ¡Oh, es Archie! ¿Qué puedo ponerme? Me dijiste que viniera elegante ¿Y usas esa ropa deportiva De tu padre? Quería Estar cómoda ¡Ah! ¿Cuándo bajaste el techo del auto? ¿Qué? Vámonos ¿Ah? ¡Ey! No puedo ver Siéntese Estoy sentada ¿Qué te pasa? Nada ¿Qué película tan absurda? ¡Esos monstruos! ¡Ja! ¿Estás segura que estás bien? Estoy bien ¿Por qué? Es que pareces Bueno Menos Pequeña que antes No Soy la de siempre ¿Ves? ¡Ah! ¿Ah? Betty ¿Qué estás haciendo? Ahuyentando insectos Ya te dije Que control de plagas Capturó a esa gran cucaracha Sí Pero no quiero arriesgarme No tiene ningún sentido Mis misterios Deben ser sobre fantasmas Y monstruos No sobre amigas gigantes Eso es Insectos Y chicas gigantes Debo hablar con Dilton No sé sobre chicas gigantes Pero Verónica es de una antipatía gigantesca Entonces ¿Hay una relación entre el gran insecto Y el crecimiento de Verónica? Bueno Después de algunas pruebas Descubrí que esta máquina No funciona sobre cosas no animales Como lápices Baldosas Vegetales Sin embargo Parece actuar sobre criaturas Y si había una cucaracha escondida El rayo pudo hacerla crecer Eso significa que pudo actuar sobre Verónica también Pero a ella Tú no le aplicaste el rayo Así es Pero después que ustedes se marcharon Vi que la máquina estaba funcionando ¿Funcionando? Verónica debió activarla Su fiesta comienza en una hora ¡Vamos! ¡Ah! Mira esa comida, Dilton Torombolo se volvería loco aquí ¿Por qué no vino entonces? Verónica no lo invitó Dijo que era muy diferente Hola amigos ¿Se están divirtiendo? Perdonen mi extraño atuendo Pero todos mis trajes de baño se han encogido De modo que los cosí para hacerme uno Archie tenía razón Ella está enorme Verónica ¿Tú estás... ¿Bien ahora? Seguro ¿Bien? ¿Quién quiere nadar? Deben poner más agua en esta piscina ¡Qué lindo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh no! ¡No otra vez! Está pasando por otra explosión de crecimiento ¡Verónica! ¡Oh no! ¿Por qué está pasándome esto? ¿Qué están viendo ustedes? Dejen de mirarme Soy la misma de siempre Pero no es así Verónica ¿No ves que has cambiado? Eres diferente ahora No soy diferente ¡Tú lo eres! ¡Todos lo son! Son pequeños y débiles ¡Y no me agradan los débiles! ¡Oh no les agrada mi fiesta, ¿verdad? Bueno, nadie desprecia a Verónica del Valle ¡Abandonaron mi fiesta! ¡Abandonaron mi fiesta! ¡Abandonaron mi fiesta! ¡Abandonaron mi fiesta! ¿Creen que pueden dejarme sin vida social, verdad? Bueno, yo les enseñaré ¡Dilton es colosal! Y ha enloquecido Una combinación peligrosa ¿Cuándo volverá a ser normal? Según me parece Verónica seguirá creciendo Eso no es posible Busquemos la solución en el laboratorio ¡Ajá! ¡Modas fresco! Buena ocasión para vengarme de esta gente Si ya no puedo usar la talla 7 como antes Nadie podrá hacerlo ¿Y a quién le importan estas modas tontas por lo demás? ¡A mí! ¡Vean qué hermosa tela! ¡Y el pequeño cinturón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ah? Cuidado con esas lágrimas Yo no soy Gene Kelly Pero puedo bailar bajo la lluvia si tú quieres ¡Torombolo! ¡Hola, Veronisila! ¿Cómo anda todo en Tokio? Todo anda mal Asusté a mis amigos Destruí propiedad pública Es probable que el gobierno me arresten Y lo peor es que no tengo ropa que ponerme ¡Guau! Me siento como el monstruo de esa tonta película ¡Nadie se me acerca! Yo estoy aquí ¿Ah? Es verdad ¿Por qué estás aquí? Bueno, salí a meditar un poco Y no dejaré que una gigante arruine mi rutina ¿Sueles hacerlo? ¡Claro! Salgo a caminar y medito sobre toda clase de cosas Como ¿Por qué las aves cantan y preferimos a Madonna? O ¿Por qué compras cigarrillos y te dedicas a quemarlos? ¿Haces esto todas las tardes? Casi siempre ¿Y en qué pensabas esta vez? Pensaba que ahora eres un fenómeno Y a tu lado yo soy normal Pero no estoy seguro si eso me conviene ¿Yo? ¿Un fenómeno? ¡Claro! Escucha Tener novio sería difícil para ti ahora Bueno, sí Debo admitir que puedes comer mucho más que yo Bueno, sí ¿Tu ropa es extraña? Bueno, sí Y aquí estás, alejada de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, sí Entonces, tú eres el fenómeno y no yo ¡Oh, no! ¡Soy diferente! ¡Cálmate! No es tan malo ser diferente Mírame, claro A veces te quedas solo Pero también puedes ser auténtico Pero no soy normal Soy un monstruo No, eres Verónica del Valle Aunque un poquito desarrollada Pero... Tranquila Juntos los diferentes encontraremos la solución Vamos, Tilton, piensa Tienes que salvar a Verónica Pero es imposible El rayo no fue creado para... ¡No! Verónica viene hacia acá Está enojada conmigo por inventar ese rayo No, no lo creas ¡Soy el rey del mundo! Hola, señores Linda noche para pasear ¡Guau! ¿Cómo nos encontraste? Verónica cree que ese rayo debió convertirla en un monstruo No tanto Perdón Crecidita Pensamos que aquí puede estar la clave ¡La policía! ¡Oh, no! ¿Crees que estarán buscándome? No, estoy seguro que buscan a otro gigante maníaco Que arrancó el tejado de una tienda de modas ¡Levántame! ¡Oh, oh! Parece que la Guardia Nacional se unió a la cacería ¿Traen armas? Armas no ¡Cañones! ¡Oh! ¡Hagan algo! ¿Oyeron a la dama? Hagan funcionar esa cosa Tenemos poco tiempo Este rayo solo puede aumentar No hay como revertir ese efecto Me temo que no podremos normalizar a Verónica ¡Oh! Necesitamos algo mejor, Dilton Pero leí todo lo que hay sobre esto No se me ocurre nada más ¡Frío, Dilton! ¿De qué frío estás hablando? Enfriar como un soplo de aire frío en un horno caliente ¡Eso es, amigo! El aire frío hace que el volumen se contraiga y desinfle Si puedo aislar los aminoácidos en las células de crecimiento Debilitaré su eslabón molecular Y así reduciré el espacio entre las moléculas ¡Traduce eso, Dilton! La desinflaremos como a un pastel Pásame ese conductor ¿Estás bien, Verónica? Sí Perdona por lanzarte a los arbustos, Archie ¿Me disculpas? Estabas alterada Yo me habría sentido igual estando en tus zapatos Ni siquiera llevo zapatos ¡Torombolo! Tuviste una idea genial ¿Cómo se te ocurrió? Él es diferente al resto Por eso piensa distinto ¿Verdad, Torombolo? Oh, no es gran cosa Claro que sí, amigo Te lo dice alguien que es grande ¡Ey! Déjame agradecerte Por eso detesto los besos Rápido, casi están aquí Prepárate para la reducción ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! Esto significa que seguiré viviendo disfrazada Como imitación de la Estatua de la Libertad ¡Ten fe, Verónica! Los inventos de Dilton siempre funcionan Creo yo ¡No resultó! ¡Estoy condenada a ser una gigante! ¿Funcionó? ¿Ah? Tengo talla 7 de nuevo ¡Ah! ¡Dime! ¿Viste pasar una gigante por aquí? ¿Ah? Creo que se fue por allá ¡Ah! ¡Gracias! Dime, Torombolo ¿Irás a mi próxima fiesta en la piscina? Con la condición de que no te comas ¡Todas las hamburguesas! ¡Bien!